A falta de autoridad, vecinos inmigrantes se organizaron para que el campamento improvisado en el parque debajo del distribuidor vial Everto Castillo tenga las condiciones dignas por el bien de todos. En este espacio, a unos pasos de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, acampan unas 60 familias provenientes de Sudamérica y Centroamérica, con un letrero donde se lee Sobrepoblado. Un grupo de venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos, entre otros, mantienen el orden de la entrada y salida en la puerta de lo que era un área común para los vecinos de la calle Liga de Carreteros y que ahora es un refugio para migrantes que ellos mismos administran mientras están de paso en nuestro país. Karina tuvo que salir de Colombia hace un mes porque la delincuencia le arrebataba lo poco que ganaba allá. En su travesía cuenta, la parte más difícil fue el de Arién. Aquí en México, en cambio, le fue muy bien porque logró encontrar un espacio para su estancia gracias a la solidaridad de los vecinos. Sí, un señor de allá del mercado nos regaló unas longanizas que no conocíamos, nos regaló unas gorditas y nosotros compramos dos lonchitas de cerdo para hacer un arrocito guisadito con unos bananitos para los niños. Para el bien de la comunidad yo aquí no molesto a nadie. Hoy esto no está ocupado y entonces yo lo utilizo, pero si estuviera ocupado, no lo utilizamos. Cocinará más acá afuera. Y estoy aquí pendiente que los niños no se nacen. Adentro se ha formado una comunidad que se apoya porque el sueño de todos es el mismo. Buscan llegar a la frontera de manera legal y mientras esperan su cita con la aplicación CBP One, viven al día. Hace ocho meses que John salió de Venezuela. En su paso por México encontró este refugio para su esposa y su hijo, donde ha improvisado una barbería. Él invirtió en una máquina de rasurar y cobra barato a su comunidad por corte de cabello a los adultos, 40 pesos y a los niños 30. Bueno, íbamos pasando ahí de casualidad y vimos unas carpitas aquí y le preguntamos si nos podíamos quedar y nos dijeron que sí. Y aquí estamos desde ese día. Gracias a Dios. Ya pusiste tu letrero de barbería. Cuéntanos cómo pasó eso. Sí, se me ocurrió porque aquí en la esquina había un muchacho afeitando ahí. Yo dije, coño, si él está afeitando con la fortaleza de Dios, yo también puedo. Así me entiendo. Y ahí me ocurrió montar el letrero aquí. También volvería aquí, cortando pelitos aquí. Los migrantes y los vecinos denunciaron que elementos del Instituto Nacional de Migración los engañan, diciéndoles que los llevarán a la frontera. Pero en realidad los regresan a Tapachula, Chiapas o a otros estados del sur. Y además, separan a las familias que viajan con niños. Nosotros no podemos maltratar a la gente en esta posición porque muchos años han sido décadas completas que al mismo mexicano en la frontera hacia el norte les ha tocado. Todos tienen un primo, todos tienen un vecino, un amigo. Vienen las pláticas de lo que les hacen allá. Si nosotros ahorita aquí, por parte de la alcaldía, por parte del gobierno federal, no vienen a controlarlo, no va a venir el gobierno de Venezuela, no va a venir el gobierno local, no viene el gobierno federal a apoyar. Si nosotros como vecinos nos ponemos por la parte humana a ver qué es lo que necesitan, se puede dialogar con ellos, están reaccionando y están reaccionando de una buena forma. Parte de los acuerdos que tomaron los vecinos en conjunto con los migrantes fue la vigilancia en la puerta para que no entre más gente y se evite la sobrepoblación, la recolección de basura, respetar áreas verdes y mantener orden e higiene.